¿Cómo se necesita el aumento de la mama con el aumento de pecho? Siempre que la mama se tenga caída y además se tenga vaciada. Es decir, la tosis mamaria es la mama caída, necesita de una mastopexia y la atrofia de la mama necesita de un aumento. Mastopexia y aumento se pueden dar la mano.